Alzate habla sobre su lucha contra la depresión tras llegar a la fama. Alzate mencionó que los conciertos, eventos y compromisos laborales terminaron por alejarlo de su familia. La música popular es uno de los géneros musicales que más está tomando fuerza en Colombia y por ello artistas como Alzate han logrado consolidar una carrera llena de reconocimientos y éxitos. Y es que el intérprete de Yame Cansé desde el 2015 se convirtió en uno de los cantantes más escuchados en el país puesto que cada una de las canciones que lanzaba se convertían en hit y sonaban en las principales emisoras. Tanto fue la fama que alcanzó Jorge Andrés Alzate como es un hombre de pila que llegó al punto en que los conciertos, eventos y compromisos laborales terminaron por alejarlo de su familia. Según el artista de 43 años, todo ese exceso de trabajo lo llevó a sumergirse en una depresión pese a que era aplaudido y querido por miles de fanáticos. Uno de los momentos más duros que recuerda es que el éxito profesional que él mismo buscó hizo que abandonara hasta su propia ida. Yo entré en una depresión muy grande cuando llegó el éxito profesional y con mi hija recién nacida literalmente la abandoné, expresó Alzate en entrevista con el espectador. Por más que el artista intentara lidiar con la situación, era algo que no podía controlar y más aún cuando reveló que esta enfermedad la heredó de su mamá, el nacido en Medellín tuvo que buscar la ayuda de un profesional y recibir medicamentos. La depresión es un inconformismo, así todo aparentemente esté bien alrededor de ti, sientes como si todo estuviera de lo peor, indicó el artista al reconocido medio nacional. Finalmente, el compositor de Mi Venganza manifestó que sigue librando sus propias batallas y al dar su testimonio siente que ha podido ayudar a muchas personas que están pasando por lo mismo y no encuentran salida. Muchas personas no se han dado cuenta pero necesitan ayuda, a veces algún tipo de medicación porque tienen un problema, entonces hay que buscar la ayuda profesional, concluyó Alzate.